Se levantó Brigitte pero se quiere volver a acostar, es la casa de los famosos México segunda temporada, ahí la vemos como bosteza Brigitte y le dice a producción no, 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 por favor no, cinco minutos más refiriéndose a que apaguen la luz porque la prendió producción y le contestó Karime no te la van a pagar y Brigitte le dijo tú que sabes ayer me la pagaron. Y ahí está Brigitte queriendo dormir aunque sea unos cinco minutos y vean se tapa con la cobija ahí con las sábanas y nuevamente está en la cama. ¿Tú qué opinas de esto? Si a ti te gusta la casa de los famosos suscríbete al canal, informó el Terco. Muchas gracias y hasta la próxima. Saludos a los países que más nos ven, gracias México, Estados Unidos, Guatemala, Colombia, Perú, República Dominicana, Honduras y El Salvador. Chao, chao.